Hey, ¿qué onda mis peloteros de gol viral? Arrancamos con la información del día de hoy. A través de redes sociales, la selección peruana anunció la lista final de convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los jugadores elegidos por Juan Reynoso buscarán darle su primer triunfo a la bicolor en el proceso clasificatorio, esto luego de registrar tres derrotas y un empate. ¿Hay novedades? La nómina presentada por el Estratega Nacional cuenta con un total de 31 futbolistas, tanto de Liga 1 como del exterior. Eso sí, no todos quedarán convocados para los duelos en mención, solo serán 23. Ojo, para esta oportunidad no fueron considerados Raúl Ruiz Díaz, Fabricio Roca, Jairo Concha, Gilmar Lora, Anderson Santamaría y Christopher González. La lista de Perú para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Los guardametas citados por el cabezón son Pedro Gallese de Orlando City, Carlos Cáceda de Melgar, Alejandro Duarte de Sporting Cristal y Diego Romero de Universitario. Los defensores escogidos son Luis Advíncula de Boca Juniors, Aldo Corzo de Universitario, Oliver Son de Silkeburg, Miguel Trauco de San José Earthquakes, Marcos López de Feyenoord, Luis Abram de Atlanta United, Miguel Araujo de Portland Timbers, Alexander Cayenz de AEC Atenas y Carlos Zambrano de Alianza Lima. En el mediocampo los llamados son Renato Tapia de Celta de Vigo, Walder Cartagena de Orlando City, Yoshimar Jotun de Sporting Cristal, Pedro Aquino de Santos Laguna, Sergio Peña de Malmo, Piero Quispe de Universitario, Alexis Arias y Walter Tandazo de Melgar. Finalmente, en el ataque destaca la presencia de Matías Zúcar de Carlos Manucci, quien estará acompañado de Paolo Guerrero de LDU, Santiago Ormeño de Juárez, André Carrillo de Alcadicilla, Joao Grimaldo de Sporting Cristal, Brian Reina y Franco Sanelato de Alianza Lima, Andy Polo y Edison Flores de Universitario y Gianluca Lapadula de Cagliari. Información a tener en cuenta. Edison Flores no fue tomado en cuenta para las primeras fechas de eliminatorias, sin embargo, el nivel que mostró en las últimas jornadas del torneo local le sirvió para que Juan Reynoso vuelva a convocarlo a la selección peruana de cara a los partidos correspondientes a la tercera fecha doble. Orejas podría hacer su debut en el certamen con Mebol ante la Verde este jueves 16 de noviembre, considerando que fue pieza clave para la obtención del título nacional en Universitario de Deportes y no solo eso, pues también marcó el primer gol en la final de vuelta ante Alianza Lima. La prensa chilena tuvo un análisis intenso sobre lo que será el próximo cotejo entre peruanos y bolivianos y sostuvieron que la blanquirroja tendrá un porcentaje de favoritismo, ya que Lapadula viene de volver a jugar en Italia y Paolo Guerrero está en racha en Liga de Quito. Aunque no se sabe lo que podrá pasar, será un partido de coleros. Escuchemos un tanto de lo que opina el periodismo chileno sobre el duelo que sostendrán la verde y la bicolor. O sea, si Reynoso saca cero puntos en estas dos fechas, se tiene que ir, obviamente. Ya se han ido dos entrenadores. El de Paraguay, que juega contra Chile, Chile-Paraguay, y el de Bolivia. Y ahora posiblemente se puede ir Reynoso si es que no se haga un buen resultado. El equipo de Reynoso, que Reynoso ha cometido muchos errores, insistiendo con Andy Polo, teniendo otros jugadores. Son, que juegan Dinamarca, deben de hacer un gol, está Advíncula por ese lado, está Grimaldo, está Sanelato. O sea, hay jugadores de mucho mejor rendimiento. O sea, si pone a Polo, que se vaya. O sea, está enamorado de Polo. No puede jugar Polo. Acá tiene que jugar los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Reynoso Calés. Buen izquierdo, Calés. Ojo con los rebates de la altura, que los bolivianos rebatan de fuera del área y le vean bien en la altura. Pero tiene buen reflejo, Calés. Ya. Después, dos buenos centrales, que va a tener que marcar a uno nomás, a Moreno Martín. Porque Bolivia no tiene otros nueve. Tiene solo a Moreno Martín. Entonces, con dos basta. Con Zambrano, que está encima, 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 encima. Y Calés. No Abraham y no Santa María. Tiene que pensar así. Ir anulando jugador por jugador. Porque Bolivia hay que ir a ganar allá. Si es que no piensa así, Reynoso no tiene nada que hacer en la selección peruana. Nada que hacer. A Bolivia hay que ir a ganar. No a rescatar un empate. Porque a Venezuela le va a costar de local. Porque ha mostrado un gran fútbol. Le ganó 3 a 0 a Chile. Y Perú perdió contra Chile. Jugando un pésimo partido. ¿Tienen más? ¿Villamil o Yutum? Le va a costar más a Villamil. Obviamente. Nos tenemos a 4 acá. Por el lado derecho juega con son. Le daría la oportunidad. Si es que no son Advíncula. Ya. Advíncula. Pero ellos juegan con son. Por ahí. Para darle la oportunidad. Si viene muy mal Perú. Y ojo que Advíncula salió lesionado el último partido. En Argentina. Entonces no sabemos cómo llega a este partido. Pero yo creo que le va a llegar bien. Que salió más para cuidarse. Para andar bien contra Bolivia. Entonces yo jugaría con son. Y con Advíncula por este lado. Eso haría aquí qué? Que vuelva el loco a Roberto Carlos. Que va a querer subir por este lado. Que va a querer Advíncula y son. Entonces va a quedar anulado. Entonces tenemos anulado a Moreno Martín. A Vaca. A Roberto Carlos. Que supuestamente tiene buena llegada. Pero no tiene marca. Entonces con Advíncula acá. Puede llegar a la línea de fondo. Sacar centro. O hacer diagonales. Y repatar el arco. Como lo hizo en Boca Juniors. Muy bien. En la final hizo goles. Hizo 4 goles. En la Copa de Libertadores. Y que decida Perú. Gol. Entonces que juegue un poco más arriba. Estas son. Y anulado por tocarlo. Entonces por tocarlo. Anulado. Y acá pondría a Quispe. Por este lado. Por el lado izquierdo. Con dos líneas de 4. ¿Por qué? Porque si uno ve el mapa a calor. Como jugó en Universitario. Siempre cargado a mano izquierda. De ahí parte el fútbol Quispe. Y hay que darle la oportunidad a nuevos jugadores de la Liga 1 Perú. Y más a un jugador que lo hizo muy bien. Que salió premiado. Y salió campeón con Universitario. Quispe. Advíncula. La Padula. Guerrero. Sí. Jugaría con 2 de 9. Algunos dicen que no pueden jugar ambos juntos. Pero este partido es matar o morir. Jugaría con los 2 centros delanteros. Uno. Porque Guerrero viene de ser campeón de la Copa Sudamericana. Y Liga de Equino juega en la altura. Entonces va a andar bien. Y la Padula. Viene de hacer un gol también. Pero si yo pondría a ambos. También puede rotar en la formación. Ya que Reynoso tiene buenos jugadores. Tiene a San Elato. Tiene a Flores. Que viene de hacer un gol en la final de la Liga 1 Perú. Grimaldo. Entonces si juega con Advíncula de la derecha. Puede jugar Grimaldo. O puede jugar Sol y Advíncula. ¿Quién pondría Advíncula más arriba para que haga gole? Esta es mi formación. Respetable todas las formaciones. Obviamente. A puertas de una nueva fecha FIFA. La selección peruana deberá enfrentar a sus similares de Bolivia y Venezuela. Por las eliminatorias al mundial de Norteamérica 2026. Y está obligado a conseguir los 6 puntos. En esa línea. Juan Reynoso llamó a todo su poderío para estos cotejos. Y Luisa Advíncula es uno de los convocados. Algo que no le gustó a Boca Juniors. Y la prensa argentina se pronunció. Luisa Advíncula se perderá el duelo entre el Ceneises y Estudiantes de la Plata. Del próximo miércoles 22 de noviembre. Por la semifinal de la Copa Argentina. Por lo que los hinchas del azul y oro se mostraron preocupados. Aunque no solo ellos. Sino que unos periodistas de la nación albiceleste. Sorprendieron al referirse a la ausencia del rayo. E incluso lo compararon con Lionel Messi. Así como lees. Para el comunicador Pablo Ladaga. La baja de Luisa Advíncula en Boca Juniors. Se equipara a no contar con Lionel Messi. Para un compromiso tan importante. Y es que el lateral peruano viene brillando en el Ceneises. Debido a que fue su figura en la pasada Copa Libertadores. Siendo el máximo goleador del club. Con cuatro anotaciones. Boca no va a tener a Messi contra Estudiantes. Advíncula. Hoy si no está Messi. Advíncula es otro el equipo. El hincha de Boca no regala aplausos. Precisó el periodista argentino ante la sorpresa de sus compañeros. Recordemos que el defensor incaico. tiene contrato con el azul y oro hasta el 2024. Y bueno mis cracks. Así terminamos con la edición del día. ¿Crees que Perú pueda vencer a Bolivia por primera vez en la altura de La Paz? Comenta en la parte de abajo. Y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.